Máscaras ¿Qué traen, señor? Tenemos un show para el radio Y siempre estamos pidiendo a la gente que nos mande canciones editadas Pero yo creo que realmente no entienden lo que estamos diciendo, ¿cierto? No entienden los mimones Es el radio, es Los Ángeles, es cada caro, es cada casa, no es el internet Ok, mira, tengo un plan Les vamos a demostrar lo que no pueden decir por el radio Y quizás van a entender y a esta vez nos van a mandar canciones editadas ¿Qué crees? Buena idea Yo tengo una persona perfecta para hacerlo ¿Quién? Filthy Hollywood Pinche Filthy Hollywood, he's an asshole Yo soy el Sucio Hollywood Esto es un ejemplo de palabras que no puedes decir en las canciones o el radio Puto Puta Chingado Cabrón Hijo de puta Hija de puta Hermana de puta Tío de puta Este, pito Verga Hijo de verga Hijo de mierda 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 café Mierda blanca Hijo de tu chingada madre Hijo de tu puta madre Vete a la chingada, hijo de tu puta madre Verga, ya está bien Tengo una verga muy grande Tengo una verga muy grande Escuela veja a ti desde Punta Cáscara Levanto el techo con barras teleconesías Los rebeldes hicieron Bueno, ya dijiste verga muchas veces No, no, no Nomás quería decirles Tengo una verga muy grande No, no No se crean No, si se crean Eso es todo No digan maldiciones Ahora, hermano en su música Ciena sus palabras